El caso de Fidel González Fidel, me mataron a mi hijo Fidel González fue mandado al otro mundo en la puerta de su casa y supuestamente fue por uno de sus mejores amigos de la infancia Ahora, ¿por qué? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello La noche del 13 de agosto del 2023 en Yanga, Veracruz, México Fidel González, de 27 años, salió de su casa para ir al carnaval de su municipio A ese lugar se dice que también asistió su novia Michelle su amigo de la infancia, Víctor el medio hermano de este sujeto llamado Jesús, entre otros amigos Según la publicación en la cuenta del Facebook de Fidel que ahora es manejada por alguno de sus familiares Días antes, Fidel se había enterado de que su novia le había sido infiel con el medio hermano de Víctor y en la fiesta tuvieron una fuerte discusión que hasta llegaron a los golpes Entonces, Víctor defendió a su medio hermano y amenazó de muerte a Fidel Fidel no le tomó tanta importancia y regresó a su casa En la madrugada del 14 de agosto gracias a las cámaras de seguridad se puede ver como Fidel llega a su casa junto con un amigo Fidel se despide de él entra a su casa y el amigo se va caminando Una vez ya estando adentro Fidel recibe una llamada telefónica y se ve que sale aún con el teléfono en su oreja No se sabe exactamente quién fue quien lo llamó Unos dicen que fue su novia Michelle que le había pedido que arreglaran las cosas con su amigo y otra que fue su mismo amigo que lo llamó para que saliera a hablar con él En las cámaras de seguridad se puede ver como Fidel sale se acerca a un automóvil que se había estacionado tan solo a unos metros de la entrada de su casa y luego comienza a hablar con ellos El amigo que había dejado a Fidel en su casa al ver que un coche había llegado y que Fidel había salido regresa, tarda unos segundos y se vuelve a ir Después tres sujetos se bajan del coche Mientras está pasando esto en la otra esquina se puede ver que llega un automóvil y baja a otro joven Este chico que tiene una playera roja se baja y va camino hacia donde está Fidel con los otros tres chicos Pero antes de que él llegue, aparentemente la persona que se encuentra en la parte de atrás del coche acciona el artefacto de fuego e impacta a Fidel En ese momento inmediatamente todos huyeron del lugar En las cámaras se puede ver como la familia de Fidel sale inmediatamente al escuchar todo el ruido y luego la señora encuentra a su hijo tirado en el suelo Ahí es donde se puede escuchar como grita desesperadamente ¡Me mataron a mi hijo! ¡Me mataron a mi niño! ¡Me mataron a Fidel! En entrevistas la mamá de Fidel, María Isabel, ha dicho que logró identificar a dos sujetos Ella dice que los vio justamente antes de que lograran escapar El primero es un hombre al que le dicen Benito Pomo Y el segundo es Víctor, un amigo de la infancia de Fidel La señora asegura que el que tenía el artefacto de fuego fue Víctor y dice que fue la persona encárgada de mandar al otro mundo a su hijo Lo más triste de todo esto es que María Isabel dice que consideraba a Víctor como parte de la familia Lo veía ahí todos los días desde que estaban pequeños Básicamente le abrieron las puertas de su casa desde que eran unos niños Lamentablemente, hasta ahora, no hay respuesta de las autoridades de que hayan encontrado a alguno de los involucrados Y la familia y todo México está pidiendo justicia Muchos medios, periodistas y creadores se han unido a la difusión de este lamentable caso También se han realizado manifestaciones en la calle La gente exige que todos los involucrados sean detenidos Incluso dicen que hasta Michelle, ya que ella es cómplice porque era la novia de Fidel Y en redes sociales ha circulado una fotografía en donde supuestamente se puede ver a Michelle en un aeropuerto tratando de huir del país Pero no se sabe si realmente es así Lo raro es que si ella es pieza clave, en este caso las autoridades ya la debieron de haber buscado para hacer un registro de su teléfono Las llamadas, los mensajes y toda la información que ella pudiera tener Amigos, este es un caso que está muy reciente, no tiene mucho que sucedió Y por lo mismo se va a estar actualizando Así que si tenemos más información, les voy actualizando del caso o hacemos una parte 2 Los que conocieron a Fidel dicen que era una buena persona Había estudiado la carrera de Derecho y le gustaba tocar la batería La gente está concernada porque fue asesinado por alguien que se decía ser su mejor amigo ¿Cómo es posible eso? ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novello ¡Pelo! ¡Suscríbete! 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 Charlize ya la última vez Feliz ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!